Entre máscaras, moldes y figuras talladas, Pepe Le Pew, Silvestre y el clásico Mickey Mouse son creaciones del único artesano de Botargas de Jaraal. Don Nicolás Vázquez se encarga de diseñar estas extraordinarias obras de arte que tienen como objetivo llenar de felicidad a muchos niños. El dinero es importante, no hay nada más importante que para mí hacer feliz a un niño, porque todos fuimos niños. Muchos tuvieron la suerte de tener un juguete, muchos no han tenido la suerte de tener un juguete. Las manos de Don Nicolás están curtidas de tanto moldear cada diseño. Ha escrito su historia y la de toda la comunidad de Jaraal del Progreso en cada una de estas piezas que ha creado por más de 35 años. Pero cuando usted empieza a innovar, a hacer una creación que se la piden, que no existe, se le destapan los talentos, la imaginación. Para eso se tiene que tener mucha imaginación, para crear. Ahora él y su hijo Michael, quien lo apoya en el proceso de elaboración de cada pieza de estas bellísimas obras de arte. Tengo un hijo Michael que no le gustaba nada hacer estos muñecos, aunque creció año con año desde kinder, primaria, secundaria, participando en cada uno de los eventos que hacían las escuelas. Siempre personificó a bastantes personajes y no le gustaba. Ahora se volvió más técnico. Nos fue gustando al paso del tiempo. Como pueden ver, nosotros nos dedicamos a los niños. Y entre cada momento que íbamos cruzando, cada fiesta, cada espectáculo que hacíamos, me fue llenando la expectativa. Entonces, ahora, para mí es un orgullo poder llegar a una ciudad, a un evento, a una fiesta, y sacarle una sonrisa a un niño. Las cuales son creadas para México y para el extranjero, poniendo en alto el nombre de todos los mexicanos. A Michael le han pedido de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Venezuela. Para nosotros ahorita nuestro mercado es en Estados Unidos. En esta pequeña casa de Jaral del Progreso, Guanajuato, se mantiene aún el único taller de botargas que adoptó la técnica estadounidense e hizo suya años atrás. El presente y futuro de esta bella tradición es ahora su vida. Si lo puedes imaginar, nosotros los podemos crear. Con imágenes e información de Alberto Rosas, Jessica Figueroa. Para nosotros estamos muy agradecidos con Expresa TV, porque cuando llegamos aquí nos dieron un favor hace muchos años de invitarnos.